Hoy es jueves 7 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Cuando se encontraba sentado en la puerta de su casa del barrio Puente Seco del corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar, fue asesinado a balazos Álvaro Silva Benavides, más conocido como El Indio. Sobre el cuerpo sin vida, los agresores dejaron un letrero amenazante firmado supuestamente por las autodefensas gaitanistas de Colombia. En un hecho de intolerancia entre una pareja de esposos que se encontraba en aparente estado de embriaguez, dejó como saldo una vivienda incinerada y dos motocicletas quemadas. Uno de los responsables de esta conflagración quedó a disposición de las autoridades competentes, pero su compañera sentimental no instaurará la denuncia por este caso. El gobernador del departamento de Cesar Andrés Felipe Mesa aceptó la renuncia del alcalde del COPEI, Francisco Mesa Altamar, y designó como alcalde encargado a Eder de Jesús Ormechea García, quien fugía como secretario de Hacienda. Preocupados se encuentran los habitantes en el municipio de Codazzi Cesar por los constantes robos a mano armada. El más reciente caso ocurrió este miércoles luego de que un adulto mayor fuera herido con arma blanca por sujetos que le hurtaron el dinero que llevaba en efectivo. El candidato al Consejo de Valledupar, Julio Julio Peralta, propone un proyecto de acuerdo subsidiado para mitigar el aumento en el servicio de la tarifa de aseo. Es claro que hoy en Valledupar la tarifa de aseo es una de las más altas a nivel nacional y una de las más altas en las ciudades de la costa atlántica. La ley faculta a la entidad territorial a que pueda incrementar la tarifa del subsidio, el porcentaje de subsidio, hasta en un 70%. Eso va a aliviar indefectiblemente el bolsillo de todos los usuarios. Hoy Valledupar tiene una tarifa de aseo para estrato 1 del 22% y para estrato 3 del 15%. Eso no se compadece realmente con nuestros usuarios, con ciudadanos en el municipio. En varios videos de cámaras de seguridad quedó registrado un habitante de calle conocido como Eric Robando en el colegio El Carmelo de Valledupar. Esta persona estuvo en el programa de rehabilitación Josué Rescata, pero salió de manera voluntaria. Dígame, tengo muchas ganas de trabarme, no quiero estar en la casa hogar, me quiero ir. Yo no quiero estar más allá, venga, eche para acá. Pero como así? Ya no quiero molestarlos más allá. ¿Por qué? Ya me colaboraron mucho. ¿Y qué quieres irte a reventar otra vez? Ya mañana me iba para Mariangolo. Bueno mi gente, no puedo hacer más nada, Eric se voló de la casa hogar, ahí dejó la constancia. ¿Sale bien? ¿Está maltratado? No, señor. ¿Todo bien? Si Cristo fue el Redentor y nos enseña la historia. El maestro Gustavo Gutiérrez lanzó oficialmente su nueva producción musical titulada Cuando pasan los años. Después de 21 años estoy de nuevo, como dicen en la palestra, cantando mis canciones, varios amigos míos me decían que cantara, no las mismas, sino otras de mis producciones musicales. Y me decidí, lo grabé hace como tres años, y hace dos meses terminé las 16 canciones. Del 14 al 16 de diciembre se realizará aquí en la capital del departamento del Cesar, el Festival Vallenato en banda Cecilia Monsalvo Riviera. Este evento se realizará para homenajear a la polla Monsalvo, quien en vida aportó al folclor y a la cultura vallenata. La entrada a los diferentes eventos y concursos será gratuita. La entrada a los diferentes eventos y concursos será gratuita.